No te quejes. Ya, mamá. Oye, ¿de qué color son los rebozos que trajiste? Te puse uno azul turquesa, abajo puse azul turquesa y encima puse naranja. Qué bonito. ¿Si sientes que hay dos? Sí, seguramente así va a venir la gente, ¿verdad? Bueno, ahora fíjate. Aquí está un vitrolero. Ajá. Entre este y este, esta es tu distancia. Sí. Y luego acá tienes otra a tu derecha, estiras el brazo, ¿sí lo sientes bien? Gracias. Sí, muy bien, son tres. Y aquí están tus limones. Perfecto. Un trajito. Gracias, mi hija. Y ya está todo listo. Oye, ¿y Toribio? Se fue a buscar el cuchillo para cortar los limones. Bueno, ¿estás bien? Sí. ¿No necesitas nada? No, mamá, ya te dije, estoy bien. Segura vas a estar bien, ¿verdad? Sí, yo puedo hacerlo sola. Bueno, ¿segura, verdad, mi hija? Sí, mamá, ya vete a tu puesto, por favor. Bueno, si necesitas algo, estoy aquí muy cerquita, ¿eh? Preguntas por mí. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, a ver, voy a ver la medición. Gracias. Cuídate mucho, hija. ¿Estás bien, verdad? Sí, estoy muy bien, gracias. Valdomero no viene solo. Adiós, hija. Adiós, mamá. Adiós, ma. Adiós, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Hola, bonita. Toribio, ¿cómo estás? Alberto. Oiga, ¿y su novia no la trajo? ¡Ay, Toribio! Mi novia está por allá con mi familia. ¿Ya le dijiste algo? No he encontrado la manera de platicar con ella. Ah, pues, con decirle que quiere a mi principita, pues, ya con eso va. Toribio, ya, por favor. No, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Me das una de jamaica, por favor? Y a mí una de limón, por favor. Ah, ¿uno de limón? Sí. Pero no es gratis, ¿eh? No, yo sé que no. ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? Porque no tengo cambio. Quédese con el cambio. Ah, tome su abu. Gracias. Ah, ok, bien. Aquí tiene. Gracias. Espero que tu novio tenga sed. Y no se haya acercado secuestro por la silla. Ay, ma, será bronca. Es su amiguita a la silla. A tu hijo no le importa que la novia esté a unos pasos de él. Míralo. Te lo dije, angustiazo. Ay, Alberto. Marina, no sé cuánto tiempo me voy a tardar en arreglar esto. Si mis papás se van del rancho, yo me voy a quedar aquí. Yo confío en ti. Sé que vas a encontrar la manera de resolverlo. Por favor. Por favor, confía en mí. Hola, hola. Buen día, buen día. Hola. Buen día. ¿No está dejando muy sola la novia? Sí. Gracias por la limonada. Con permiso. Qué bárbaro. Qué cínico. ¿Cómo se viene a plantar aquí después de lo que te hizo? Es que el señorito y Marina... Doctor, Ibió. Shh, shh, shh. Bueno, ya no digo nada y voy a ver si encuentro más chía por ahí para hacer... Bueno, ya me voy. Ándale, pues. Amiga, te hubieras puesto tus aretes. La sangrona no te deja de ver. ¿Panesa? Una cualota. Trae un vestidito que qué raro. Oye, 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 hermana. Con todo respeto se ve muy linda. Claro que no. Sí traigo mis aretes, Yola, pero me los voy a poner cuando termine de vender. No, no, póntelos, póntelos, que se vean. ¿Ahorita? Sí, para que te los vean. Ay, Yola, de veras. Mira, acá está. ¿Te ha ido? No, gracias, yo puedo. Ay, Yolita. Ay, espera. Se me atoró. Ahí está. Ahí está. Uno. Ay. Y... No, pues, cúbrete el pelo. Así. Ay, ya. Ay, te ves bien bonita. Qué linda ella. Ay, gracias. ¿Vamos para allá? Ahorita venimos, Marina. Voy a hablar con ella para decirle que no puede estar conmigo. Ay, no, no, no. Pregunta. ¿Qué? Cálmate. No es tu problema. Yo voy a venir. Tú espérame aquí. Está bien. Señorita, disculpe. Ay, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Buenos días, señora. Qué lindos aretes. ¿Dónde los compraste? No, yo no los compré. Los regalaron. Me gustaron mucho. Me encantaría tener unos iguales. Ay, señora, es que no sé si los pueda encontrar. Mi mamá dice que son muy especiales. ¿Tu mamá te los regaló? Sí. ¿Quién es tu mamá? A lo mejor la conozco. Ella se llama Damiana. ¿Señora? ¿Qué agüita quiere? ¿Quiere una de jamaica? Quiere... Aquí también tengo de limón y también de horchata. ¿Cuál le gusta más? Angustias, ¿qué pasa? Estás muy páginas. ¿Qué pasó? Angustias. A ver, siéntate aquí. Ten cuidado. Siéntate aquí. ¿Qué pasó? Siéntate. 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 ¿Qué pasó? Tengo ojo a la presión. Ok. Déjame hablarle a Alberto para que nos lleve a la casa. ¿Eh? Tú tranquila. Quédate aquí. Espérame aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, tranquila. Tranquila. No te muevas de aquí, quietecita, ¿sí? Amor, tengo un acedo horrible y solo venden café. ¿Quieres una limonada? No, 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 no. A mí se me antojó muchísimo uno de esos jarritos de jugo de naranja con tequila que venden por acá atrás. ¿Te traigo uno? Sí. Gracias. Ahora vengo. ¿Ves cómo tu novio busca cualquier pretexto para acercarse a la ciega? Yo creo que esta es una buena oportunidad para dejarle las cosas claras a esa coqueta no está. Eso. A ver, acá está, acá está. Aquí. Ay, Toribio, esta es azúcar refinada. Yo te pedí de la mascabada. Tiene que ser más gruesa, mira. Ay, pues sí, Toribio, es un bruto. Pero ahorita va a cambiarle, principita. Bueno, no me tarde. Sale. Hola. ¿Vanessa? ¿Cómo sabías que era yo? Por la voz. ¿Quieres que te ofrezca un agua? No, no te quiero comprar nada, hipócrita. ¿Perdón? Mantente lejos de mi novio. No quiero que sigas despertando su lástima. Mira, Vanessa, las cosas no son así. Ay, yo creo que me impresionaste mucho con tus truquitos esos de reconocer a las personas por la voz, pero que tu cabecita no vuele, ¿ok? Entre ustedes dos no va a haber nada. No son ningún truco, fíjate. Ah, no. No sé hasta dónde le hayas dado entrada, pero para él solo vas a hacer la diversión del momento. Mira, deja de faltarme al respeto. No te hagas la digna. Sé perfectamente que usas tu ceguera para atraer a los hombres, hipócrita. ¿Sabes qué? Deja de decirme esas cosas. Yo no te voy a responder porque yo sí tengo educación. Ay, tú juras que tienes algo en la vida. No eres más que una ciega inútil. No te metas con un hombre que jamás va a ser tuyo, ¿me entiendes? ¿Y por qué no mejor vas con Alberto y le preguntas a él? Ay, qué bonitos aretes. ¿Qué le diste a cambio al que te los regaló? Dámelo. ¡Dámelo! Ay, se me cayó. Si quieres, recógelo. No creas que mi novio te va a dar regalos así, ¿eh? No vales. ¡Principita! 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 ¿Aquí está el azúcar que me dijiste que...? ¿Qué pasó, principita? Vino la novia de Alberto a decirme cosas horribles. Y estoy buscando mi arete porque también me lo tiró y no lo encuentro. Acá está, acá está, principita. Aquí está el arete. Toma, toma. Aquí está. Ay, muchas gracias, Toribio, gracias. No, ahorita mismo va Toribio a buscarla y a ponerse la pareja por abusiva. No, no, no. ¿Cómo crees, Toribio? Tú no le puedes pegar. Eso está mal. No, no, no. Si Toribio hubiera estado aquí, te habría defendido, principita. Mejor voy a quitarme los aletes. Los voy a guardar. Toribio va a buscar un pañuelo para que te limpies tus lágrimas, principita. No me tardo, no me tardo. Bueno, dale. Nada más que están viendo mis ojos. ¿Qué tal la chamaca esa? ¿Cuál, patrón? La ceguita. Ah, sí, Marina puso un puesto de aguas frescas. Eh, pues, ya vi que lo puso. Además, nada mensa, ¿eh? Sabe perfectamente que por aquí pasa mi hijo para ir al rancho. No, patrón, no, patrón. Damiana y Marina necesitan ese puesto para ganar dinero y sobrevivir, patrón. ¡Patrón! Patrón, Marina es una buena muchacha. ¡Patrón! ¡Épale! ¿Don Luis? El mismo que viste y calza, mi hija. Como ya no puedes entrar a mi rancho, ¿ah? Pues, ¿qué dijiste? Voy a montar mi puestecito de aguas frescas para traer a Luis Alberto Caranza a mis redes. Ya deja de corretearlo, chamaca. Ya párele, don Luis, por favor. Perdón, señor, pero yo no correteo a nadie. Eh, eh, eh. Conozco a las mujeres de tu calaña. Se la pasan cazando hombres acaudalados para que las saquen de pobres. Pero hoy te lo vi en, mija. A mi hijo no le vas a sacar un solo centavo. No me interesa su dinero, ¡yo lo quiero! Ya vamos. ¡Por favor! Te voy a dar un consejito, mija. Apréndete a vivir con los tuyos, los changos con los changos. Eso. Trae acá. Es que me voce perfecto Cuida que jamás se rompa Este corazón que entrego hoy aquí Abrázame Sin tu mirada no podré seguir... Gracias por ver el video.